¡Hola a todos! Mi nombre es Zune, bienvenidos o nada más a este que es mi canal. El día de hoy les voy a estar hablando un poco sobre cómo anoto mis libros. En realidad yo no anoto mis libros, son más bienes como marcarlos. Pero en fin, sin más que decir, vamos a empezar con el video. Yo nunca he sido una persona de anotar realmente mis libros o marcarlos, pero hace como dos años, en serio, me dieron ganas de tratar de empezar a rayarlos y hacer los libros como un poco más personales. Y la manera que yo había encontrado de hacerlo era pues subrayando como las frases que me gustaban y poniéndoles un post-it o algo así para yo saber que estaba ahí. Y el problema que tenía era que los highlighters o los resaltadores, no sé cómo le dirán ustedes, que yo usaba pues se pasaban, entonces tiraba mucha tinta y paré de hacerlo por un tiempo y después dije, pero podría hacerlo con lapiceros normales. Y en un punto sí traté de hacerlo con lapiceros, pero no era como una práctica que yo disfrutaba porque tenía que detenerme a hacerlo y ponerle el post-it. Entonces como que perdí el tiempo, digamos, a la hora de estar leyendo. Entonces paré de hacerlo. Pero hace unos meses decidí volver a darle una oportunidad y empecé volviendo a subrayar aquellas frases que me gustaban bastante. Y estaba haciendo eso hasta que hace poco vi un video de mi amiga Lucia, acá el de Lucia Lorena, donde ella recomendaba unos recetadores Sharpies de gel. Y ella dijo que no los encontré en Panamá, entonces que tuvo que mandarlos a pedir. Y yo me dije que me gustaría mucho probarlos. Y justo el mismo día que vi el video de Lucia, estaba haciendo unos mandados para mi mamá y pasé al raid. Y encontré esos Sharpies en el raid. Y creo que me costaron como mil colones, una cosa así. Y son estos que dicen Sharpies de gel. Y entonces me los compré para probarlos. Y en realidad no sé por qué los llaman de gel. Cuando los pintan son como una especie de crayola, algo así. Pero son divertidos porque tienen una textura muy divertida. Y las dos vueltas para sacarlos. Pero sí me ha gustado bastante. Entonces, gracias Lucia si estás viendo el video por recomendarlos. Entonces lo que yo hago es nada más, por ejemplo, tengo este de corazónadas por Benito Taibo. Y pueden ver que tiene como estos post-its de animalitos. Y lo que hago es nada más como ir subrayando las frases que me gustan. Y además de eso aquí tengo It, por ejemplo. Que de hecho lo subí a mi Insta Stories. Y todo el mundo me estuvo preguntando por los post-its que usé en este libro. Y eso es porque como podrán ver, tienen emociones. Y es que yo había comprado estos post-its en la librería internacional ya hace como varios meses. Pero por alguna razón nunca los usé y en un punto los había perdido. Hasta que hace como un mes estaba ordenando mi cuarto y los encontré. Entonces decidí usarlos. Y más porque tienen como varias expresiones como de susto. Entonces dije, It es como el perfecto libro para usar ese tipo de emociones. Si pueden ver, solamente tengo como de aquí en adelante. Están en el post-it. Esta como primera mitad no tiene nada. Y eso es porque yo empecé a leer It en digital en mi Kindle. Entonces toda esa parte quedó sin marcarse. Lo que me arriesga es que yo sé exactamente dónde están aquellas partes que me asustaron un montón. Porque pues como les dije, los marqué con las emociones de susto. Y estos son los post-its que he estado usando. Ven que tiene como estas caritas súper divertidas. Digamos, este es el que usaba más frecuentemente cuando me asustaba. O si no, como este, como del lado. Y parecen súper graciosos. Entonces me gustan un montón. Y estos son los otros que uso. Como vieron en el libro de Corazonadas. Que son como animalitos. Y de hecho estos son súper, súper, súper viejos. O sea, los compré como en el 2010. Cuando había ido de viaje a Corea con mi familia. Y los compré porque eran muy bonitos. Y son como en triángulo. Entonces se puede parar y los tengo así nada más en el escritorio. Pero casi que ni los había usado. O entonces 7 años después todavía están vivos. Y entonces hasta ahora los estoy usando. Y muy recientemente leí Always and Forever Lara Jean por Jenny Han. Y para este libro sí quedó demasiado perfecto usar esos post-its de animalitos. Por la portada y el tipo de libro. Y por quién es Lara Jean me gustó más usar estos. Y pues sí, eso es básicamente todo lo que se va a compartir el día de hoy. Eso es todo lo que hago para anotarlo. Yo no hago gran cosa. Solamente subrayo las frases que me gustan con estos sharpies de Hell. Y nada más uso mis post-its para marcar aquellas páginas que me gustaron. O esas páginas donde tienen frases memorables que yo quiero recordar después. Y eso es básicamente todo. Recuerden que todas mis redes sociales están aquí abitito en la cajita de descripción. Si no se han suscrito pueden hacerlo estripando el botón aquí abajito. Y los veré muy pronto en mi siguiente video. Chao. Chao.